Vamos a leer unas cuantas peticiones de desbaneo ¿Qué os parece si empezamos la movida de las peticiones estas de desbaneo? Vosotros me podéis ayudar si queréis, chaval Solicitudes de desbaneo Empezamos con Juan barra baja 23 Que me llama puto Juan barra baja 23 Ayer a las 20.49 Decidió llamarme puto Lo que CJ respondió con un veto Y Juan me dice Perdón, me dio gracia cuando dije eso ¿Qué hacemos con Juan? ¿Le damos una segunda oportunidad o lo baneamos? Banealo, no es para tanto, perdónalo Ban, de una, termaban, ban Yo lo perdonaría Nos ha pedido perdón, eh Juan ha aceptado que se equivocó Nos ha pedido perdón No hace gracia, pero lo voy a perdonar Juan, a la próxima Respeta las normas No insultes Y no mayúsculas Que si no CJ y suspectres se ponen enfermos José y Lizandro Hola, ¿qué más iso? Es un vídeo XD Nel Bueno, comentarios que él entenderá Porque son alienígenas Ya ponga la cámara HP Quiero pensar que HP es la... Se está refiriendo a la marca del ordenador, ¿vale? Luego me llama Cal Ha mandado aquí lo que no sé qué es ¿Vale? No sé qué es esto Quería un saludo pero veo que no puedo Qué triste es mi vida LOL New York Saludos pa' ti Quien lo lea LOL, 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 LOL A este no lo vamos a desvanear, eh A este no lo vamos a desvanear Porque encima me llama ordenador Y aquí No sé por qué pone New York Lo siento Nunca He viajado A New York Me lo has recordado Me ha dado envidia Y ahora Estoy enfadado Vale, pasamos con Gustavo 4458566 Que si es verdad ¿Estás borracho con V? Me gustan tus vídeos con V Del Carmen instantáneo Dale un zapatazo a Movistar Dale un zapatazo a los de Movistar De mi parte Aronplay tiene menos gente Menos gente Aronplay con una suscripción Bueno, da un zapatazo Aronplay Que pasó con Aronplay Forza Bueno, aquí empieza a copiar Y a pegar mensajes de la peña Ya no voy a mandar muchos mensajes Este niño es un niño pequeño ¿Vale? Yo creo que esto es un niño pequeño Eh... Al cual deberíamos darle una segunda oportunidad Gustavo Te perdono Pero a la próxima No seas Tan pesado Solo manda Un mensaje O te llevarás Un zapatazo Cuidado porque tenemos aquí a Josué Israel García Jarkín Esto tiene pinta de ser una p*** Esto tiene pinta de ser una tulota Era un nepe Iba a copiar otra cosa Perdón, en serio, porfa Te lo juro Es más, te enseño Lo que iba a enviar Si quieres Te quiero por el manzán Guapo Mira, lo voy a desbanear Solamente porque ha escrito bien Mi nombre, tío No hace falta que mandes Más tulas al directo Simplemente Hablando Como una Persona normal Está bien Gorka a la verga Vídeos Pol, me encantan tus vídeos Pol eres un grande F F F F F F F F F Y lo vete yo, eh Lo vete yo a este, eh Lo vete yo es que estaría hasta los cojones de Gorka, eh Ha pedido perdón Lo siento mucho por haber spameado tantas veces Gorka Es la Última oportunidad A la próxima A la próxima, ¿qué? F Oye, Timo Crack se llama, chaval, eh Oye, vengo de ver YouTube en BeamNG Basta de este juego BeamNG o Forza Horizon con tu coche de los sueños Hola, ¿cuándo subes Forza? ¿A qué hora streamena Forza? ¿A qué hora grabas Forza? ¿Cuándo grabas Forza? Joder, este chaval tiene acciones de Forza Horizon Y acá nunca se sube Forza Forro ni encima ni menos los mensajes Es muy malo con su sub Es que tuve un día muy malo y no sabía qué hacer Perdón, porfa Tenía un día muy malo y no sabía qué hacer Venía a tocar los huevos a mi canal Si no sabes qué hacer Estudia O usa mi código Polmanzan en la tienda de Fortnite Ustia, cuidado que aquí viene uno Aquí viene uno que no veas, eh Polmanzan, ¿qué es eso de los cofres? ¿Dónde salieron los kiwis? No sé qué, no sé cuánto No entiendo nada Han mandado aquí la de Dios Se ha muerto mi abuela Y aquí mandó una tula, ¿no? Lo siento, Pol Me gustan las pizzas Y no sabía que por eso te vetaban Era una pizza No era una tula Era una pizza Eres mi streamer favorito Espero que sirva Para anular mi veto Tío, le gustan las pizzas, tío No te preocupes A mí También me gustan Las pizzas Perfecto Polmanzana Me molesta que me llamen Polmanzana La verdad, eh Hola, imbécil Hola, imbécil Es mi cumpleaños Me felicitas, porfa No sé, como un gran youtuber Como tú Tiene pocas visitas Hola, imbécil Lo siento, si me ha escapado Me he desvaneado Por favor, les juro que no se repetirá Hola, imbécil O sea, hola, hola Polno Y lo he desvaneado yo, eh O sea, lo he baneado yo No, a este no se lo voy a quitar Le debería contestar igual Le debería decir Lo siento, imbécil No te voy a desvanear Lo siento, se me ha escapado No Soy de Argentina Y hoy es mi cumple Hoy es mi cumple Salúdame Hoy es mi cumple Hoy es mi cumple Me regalan una suscripción Polmanzana Me saludas Hoy es mi cumple Salúdame O solo saludos a los suscriptores Que me baneas la concha de tu madre Encima en mi cumple Pija revuelta Anda a banear a tu hermana Moderador de mierda Creo que aquí no hay duda, eh Creo que aquí no hay duda, eh ¿Qué le contestamos a Tomás? Tomás Por aquí No vuelvas Más Oye, gilipollas ¿Me saludas o qué? Lo siento, fue mi hermano Los cojones Me han expulsado Porque mi hermano Ha puesto un comentario malsonante Y se lo he estado explicando Pero es que no me creen Bueno Que no pasa nada Si me desbloqueáis Solo quería decir esto Pues ya está Es que ya está Por poner una mona china Y por tonto Cris Manteca Se está diciendo A él mismo tonto Cris No pongas Más monas chinas Por favor Polmongol No entiendo por qué me banean Creo que me importa Este stream en porquería Ni viernes tiene Y además Te permabaneo En viernes A tomar por culo Hola, ¿me saludas? Tengo ocho años Y necesito un saludo Mi nombre para seguir viviendo O sea, si no se le saluda A este chico Igual se muere Hijo de put Hijo de tu puta madre Me saludas Hijo de puta No me arrepiento Y me manda Un corte de manga Hacerte pavo Míralo Pues le vamos a mandar Lo mismo A tomar por culo Cuidado esto Que viene fuerte Hola Yo no me voy Nani Nos manda aquí Unos jerolíficos hindúes Soy una persona Que no he hecho nada Y me habéis vetado Pido por favor Y con todo mi respeto Que me dejéis hablar en el chat Gracias por vuestra atención Pido por favor Y con todo mi respeto Que me dejéis hablar En el chat Vale Lo vamos a desbanear Pero le vamos a mandar Su propio mensaje Y aquí le vamos a poner Bienvenido Al chat De nuevo Te puse el pito Pensando que lo podía Borrarlo Pero luego me baneasteis Yo la verdad es que Quiero que me desbanees Porque veo bastantes Tus vídeos de youtube Y me gusta lo que haces Por cierto Lo siento por poner la tula ¿En qué momento Alguien Piensa que es buena idea Entrar en el streaming De alguien Y colocar una tula Veo que estás Arrepentido Por ir Pegando Tulas Por ahí Que no Se vuelva A repetir Y de la Tula Que más Deberías Preocuparte Es de la Tuya Soy Nene malo Uso mayúsculas Los admin se la comen Si tú también usaste más mayúsculas Nene malo Pone yo también Hola Paul Yo me quiero suscribir Pero no sé Puta madre Me fumé el cilantro En vez de marihuana Yo quiero cocaína Yo quiero cocaína de la buena Ignacio Anderson Tendrás a lo mucho 8 años Aquí no vendemos coca Pero Si Que puedes Comprarme Unos cofrecillos En www.streamluts.com Barra Paul Manzano Paul jugando a Free Fire Se me ha caído un héroe No sé qué No sé qué Sinceramente creo que fue por una tontería El chat se me bugueó Y el mensaje se envió varias veces seguidas Primero me silenciaron Y luego me vetaron Por abusar del chat Chulear a los mods E insultar por privado Esto no lo había leído No se insulta A nadie Ni por privado Ni en público Bueno Todos pendejos Y encima Ecijeta Arroba a todos Esto es lo mejor Que hemos visto hoy Arroba a todos Porfa Me quitan el van Eso fue hace como un año Eso fue hace como un año Es como una canción Porfa Me quitan el van Eso fue hace como un año Eso fue hace como un año Gracias por su tiempo Joder Este me ha hecho gracia tío Creo que lo vamos a desbanear eh Le voy a contestar Te voy a desbanear Te voy a desbanear Pero que no vuelva A pasar Saludarme 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 Puto perdón Vale verga Me vales A la calle Cuidado este Alec CK Hola 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 Guacho Chupenme El nepe Chupenme La verga Todos me la chupan Quería ver Si me baneaban Pero realmente me da igual En total ni siquiera me escuchan Solo cuando ven que algo no les gusta Pero me Ustedes ven Si me lo quitan o no No sé Ustedes ven Debes ser Más Respetuoso Con la gente O nunca Te La Van A chupar Hola 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 Joder Chaval Porque me gustaría ver los comentarios Y me gustaría hablar con Paul Fui muy tonto poniéndolo del insta Así que eso Si me quitas el veto estaría agradecido Si no pues también Un saludo Gracias Alguien Bueno Pidiendo suscripciones Lo siento Pero pediste Suscripciones Hiciste Spam Pediste Saludos Y un poco más Y me robas En casa Hemos terminado chavales Ya no tenemos más Estamos limpios Toda la gente que esté baneada Por favor Que me mande solicitudes de desbaneo Que así creamos contenido Vale chicos Chau 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 Chau